Las Idols Guapas en Predebut. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy haremos lo contrario de otros vídeos, decidimos hacer las Idols más guapas en Predebut del Kakapop, porque vemos que pues estas chicas han sido lindas en Predebut. Operadas o no creo que estas chicas han destacado mucho y muchas personas han hablado de estas chicas en Predebut porque han ido más allá de lo común, esas bellezas han sido elogiadas pro muchos. Tanto por comentarios internacionales como por comentarios nacionales. Así que creo que era hora de ponerlas igual, aunque no se salvan algunas de ponerlas en las Idols más operadas. Yuu, creo que han dejado boca abiertos a muchos Idols a muchas personas incluso tanto como las que voy a mencionar después, porque vemos que Yuu es preciosa, es una Idol que en Predebut ya entendemos por qué es la favorita de Jungkook. Obvio que tristemente no le hace caso todo por culpa de Rata Army, pero bueno en fin. La cosa es que se ha visto que esta chica es muy guapa, muy linda, casi nada se hizo y era naturalmente guapa, la verdad que por algo es la más famosa de las Idols que ni siquiera ahora es conocida como Idol sino como la siguiente boa. Susi Susi es una de las bellezas más grandes pero en sí en Corea la belleza estándar, a lo que varios quieren llegar, es la belleza sin duda de Corea y por algo es la Idol más famosa, en Predebut se dice que ella no se tocó nada. Creo que es mentira pero siento que igual, las personas podemos decir cosas que no son, ella es la novia la belleza nacional pero que digamos que no es operada difícil a difícil porque es el Kakapop, pero igual su belleza es linda. Siento que le falta personalidad pero de lo bella que es opaca eso. Sandara Park. Creo que Sandara fue de las pocas Idols que nos hizo abrir en ese momento a los fans del Kakapop los ojos, porque si la vemos en Predebut esa chica es muy guapa, es lo más cerca a ser natural. Por eso es que digo Tweeny Juan fue fuerte referente a las chicas de Blackpink, porque ella impuso la visualidad en esa empresa, esa cara de Sandara Park no la tenía nadie en esa empresa. Por eso es que Jisoo ahora pues es una visual de su grupo y fue escogida porque pues tenía el fuerte parecido con Sandara Park, y bueno Sandara quien recordó a la empresa tiene una fuerte visualidad de Eugene, que ahora la quieren comparar con Jisoo cuando creo que la más referente es esta chica Sandara Park, la eterna visual de su empresa y pilar principal de la visualidad. No lo digo porque tenda algo en contra de Blackpink, todo lo contrario son el primer grupo total visual, pero chicos la verdad es la verdad y Sandara fue elogiada, es más si la empresa la promovía mejor iba a ser más famosa que Susie. Bon Tweeny Juan. La verdad que Bon fue uno de los casos que dijimos, ¿por qué YG por qué hiciste que se operara cuando ella no necesitaba eso? De hecho hasta le pusieron relleno en la cara, cuando no debería, esa chica era bellísima, tenía la nariz linda, la cara linda, la hicieron obsesionarse con operarse, incluso todo eso para mi fue responsable la empresa. Si vemos como es en pre-debut está lindísima como digo una pena pero es responsable para mi los comentarios directos que hacía la empresa hacia las chicas. Esta chica ha sido una de las chicas que fue proclamada como una guapa una belleza en pre-debut, y bueno en si todas las chicas de esta y c normalmente son bellas con o sin cirugías. Son muy guapas solo que algunas han sido más calificadas en pre-debut y en debut, todas en debut pero en pre-debut algunas en especial han llamado la atención y esta es y aún que para muchas personas ha sido considerada bella en pre-debut. Daniel New Jeans. La bella Daniel de New Jeans parece que cautivó a muchos fans desde pre-debut, de hecho parece que fue muy bella en pre-debut, de hecho parecía una linda princesa, de verdad una de las pocas idols que vemos que es casi la misma. A lo mejor cambió algunas cosas como el mentón, los dientes y quizás también los ojos como el doble párpado. Daniel de New Jeans por como vemos y mencionamos antes se hizo pocas cosas, la verdad que el único problema con ella es que no debería de meterse en cosas que la vayan a funar, pero bueno en fin. Creo que la belleza de las idols mixtas sin duda es icónica, normalmente no hay muchas operaciones a los coreanos netos. Seulgi de Red Velvet. Muchos en su momento elogiaron a la bella Seulgi por sus fotos en pre-debut, dijeron que aparte de que pareciera que no se hizo muchas cosas, Seulgi tuvo esa belleza que muchas chicas en SM seguro querían. Pudieron ver a una chica bastante linda, bastante adorable, una chica que destacaba de varias trainees por su dulzura y por su naturalidad, a Seulgi le ofrecieron hacerse el doble párpado pero ella no quiso para nada. Algo que en mi opinión es buena elección, de hecho me hizo acordar mucho a Michelle de Tuenijuan la reina indiscutible de JYJP. Es que si vemos parece que se hubiera hecho poquísimas cosas pero también demasiado guapa en pre-debut. Joy de Red Velvet. Si vemos también, Joy de Red Velvet fue elogiada por su belleza en pre-debut, la verdad que ella se veía adorable en pre-debut, vemos que es bien bonita y se veía gordita adorable de verdad nuestra Joy. Creo para mi es una de las chicas más guapas de SM en pre-debut y fuera del debut, siento que su empresa debería de promoverla como una giuna pero no lo hace. El concepto sexy solo va a funcionar para Joy ya que ella fue puesta así desde el inicio. Esperemos que Joy pueda hacer un concepto sexy, un concepto sensual le funcionaría bastante y no hablamos desde el punto de sexualidad sino desde el punto de carrera. Pero Joy esos ojitos tan adorables, me parece preciosa. Irene de Red Velvet. Vemos que Irene es una chica demasiado guapa, en pre-debut a mi opinión a diferencia de otras chicas, creo que se hizo pocas cosas pero ella ya tenía la base de belleza, como digo hay idols bien lindas en pre-debut, que solo les falta su pulidita o sea su buena navaja de lado, pero fuera de eso a mi al menos se me hacía preciosa en pre-debut, diferente si porque de verdad es un cambio bastante diferente pero definitivamente muy guapa. Aunque si se veía bastante diferente a su edad creo que se veía de su edad a diferencia después de su debut que se veía si más adulta o incluso de la misma edad. Igual Irene por algo debutó y por algo pues Joy de Red Velvet su compañera y para algunos novia jaja que viva el Joyrene, la cosa es que dijo que cuando vio a Irene dijo que era difícil de debutar, pero siento que ella no se vio a un espejo. De verdad Joyrene son guapísimas, muy bellas por algo son las visuales de ese grupo, lindísimas aunque ahora sorry chicas con Wendy con ese rostro la tienen difícil. Mina de Twife. Yo creo que esta chica ha sido muy linda en su pre-debut, narizona sí, pero ha sido una chica que tú no ves así no más, incluso cuando la vieron en ese concurso de G-Wipe y la vieron bastante bonita. Era el estándar o cerca al estándar coreano, solo faltaba su manita de navaja, pero después de eso bastante linda, bastante guapa y sin duda una idol bastante tímida o al menos eso se parece. Creo que Mina en otro grupo hubiera sido una visual en potencia, solo que si le falta más vibra, más aura, le falta más ese algo que tienen las visuales. Ayeon Babymonster. Creo que Ayeon es una chica lindísima en pre-debut, pero ha recibido los elogios de muchas personas, me imagino porque no se muestran más fotos jajaja, pero creo que igual es linda, si se ha hecho muchas cosas pero es una chica linda, atractiva. Llama la atención y bueno solo eso de momento ya que no tenemos más cosas o fotos de ella. Mia de Everglow. Mia es una de las pocas chicas que ha hecho levantar los ojos a varias personas, si vemos su pre-debut es muy linda esta chica, parece que ese hubiera hecho pocas cosas. Incluso ahora hace poco levantaron los ojos muchos coreanos cuando se cortó el cabello, de verdad que guapa, una de las pocas idols que luce bien el cabello corto, es que Mia es poderosa y ya vemos por qué es la visual de visuales de su grupo creo. Onda Everglow. Una chica muy linda en pre-debut igual que su compañera Mia, creo que sin duda hay idols o pocas idols que vemos super lindas en pre-debut. Siento que estas chicas si hubieran sido promovidas en agencias grandes hubiéramos tenido un mejor panorama de ellas, hubieran sido más exitosas o hubieran tenido mucho más alcance. Bane Mixx. Me parece que es una de las chicas más lindas dentro de su grupo saben, yo estaba viendo de varias chicas y solo pensaba en dos, pero si vemos esta chica creo que es el mismo caso de Seulgi de Red Velvet. Vemos que es una chica linda que no se ha tocado tantas cosas a diferencia de otras como lo digo en varios comentarios, es por eso que jala mucho miradas. Creo que en Mixx tiene pocas chicas guapas pero me arriesgo a decir que quizás sea una chica que conforme la linea visual. Wendy de Red Velvet ella es una chica que nació para ser famosa, si nosotros vemos el pre-debut de Wendy es de las miembros más naturales, siento que la belleza de Wendy va mucho más allá. De hecho me atrevo a decir que incluso ha sido mis guapa que después de pre-debut. Si vemos, vemos a la misma Wendy con una piel de bebé, vemos que no se ha hecho casi nada, a lo máximo ya saben como los ojos pero después Wendy quizás se habrá operado pero es algo que no hemos visto al menos en pre-debut. por pedido de las fans, pues decidimos colocarla, lo que pasa es que Ginny es demasiado guapa en pre-debut, me quedé sorprendido porque esta chica parecía hasta modelo. Bueno hasta el momento las fotos que he podido ver, siento que es una pena porque esta chica tenía mucho potencial de visual, creo incluso que se parece a una de las chicas más visuales de la GWP que es Ana, si la ven bien tiene mucha similitud. Creo que Ginny nació para ser una estrella, si vemos fotos de su pre-debut ha sido bastante guapa, obviamente como todas las chicas tuvo sus cambios y ayudas con el cirujano digo tuvo su pubertad con ayuda pero pues. Una pena que su empresa la haya sacado solo por tema de moralidad cuando sabemos que esa empresa es la más sexualista de todas, obvio que no hay nada más sexualista que IBE pero pues ya como similar. Ginny tu visual no lo supieron aprovechar, esperemos que en esta empresa nueva en la que está, lo hagan. Ginny su pre-debut me sorprende porque es una de las pocas chicas en pre-debut de su grupo, pues parece que es la única elogiada en pre-debut, vemos que si hubo un pequeñísimo cambio quizás en ojos y nariz. Nació bastante igual a lo que vemos ahora, siento que Ginny su es una belleza impactante, porque muchas personas incluso han dicho que en persona han visto a estas idols y se han quedado muy sorprendidos con las bellezas que tienen. Pero sobre todo destacan mucho en su grupo a Ginny su, ya que dicen que parece una persona no humana. Siento que Jisoo necesita más impulso por parte de su empresa, esperemos que la empresa lo haga porque se está dejando de lado a una visual, lo mismo pasó con Sandara Park, y que es una pena porque las visuales en JYG no están siendo valoradas. Somi Solista es una de las idols que ha sido vista como guapa dentro de su pre-debut, de hecho parece que está idol por eso fue escogida como una de las trainees que fue favorita para la empresa JYP. El problema es que pues se veía un poco más americana que coreana, o creo que la empresa no apostaba por ella como una de las idols que podía ser famosa en JYP, ¿me entienden? Porque en Corea hay como prejuicios y son más de apoyar a idols que sean netamente coreanos o al menos eso es lo que pensaba la empresa. Una pena que no vieran el caso de Seventeen que vemos que es un grupo bien apoyado sobre todo el más famoso de ellos es Vernon, siendo igual un idol mixto. Somi es preciosa incluso podemos ver que sus hermanas son igual de bellas. La verdad que linda esta chica en pre-debut, yo me quedé sorprendido con su pre-debut, parecía modelo al menos en la foto que vi, no pensé que era ella, de hecho pensaba que era falsa la foto, pero la vi bien y parecía hasta modelo. Muy linda la chica, no sé si se habrá operado antes pero en esas pocas fotos que he podido ver podemos que ella era bastante preciosa, de hecho no parece tan operada a diferencia de otras chicas en el Kakapop y quizás por eso es que impacta también. Si vemos las que más impactan son las que menos se han tocado, excepto de Park Bom que no la consideramos porque pues ya es entrar un poco más a fondo en el viejo Kakapop, aunque quien sabe quizás la colocamos. Dayun de Twice una persona mencionó que de todas las chicas en pre-debut, Dayun sin duda había sido una de las chicas más guapas del Kakapop, porque si ven, pues ella incluso tenía una piel súper pálida. Si podemos ver de cerca incluso solo podemos ver que ha cambiado los ojos y quizás la nariz un poco más ancha pero si vemos, una chica muy guapa en pre-debut, incluso cuando hicieron el programa para que las chicas sean seleccionadas en Twice. Dijeron que ella les parecía guapa, pero la Jon la fea del grupo dijo que le parecía su belleza normal jajaja quiso ser mamona pero al final la fea fue considerada ella, en fin igual Dayun es guapa. El problema y creo que necesita manejar es un poco su actitud. Ixi Yuna. Yuna es muy linda, de hecho creo que por eso la empresa la escogió como una visual o la visual principal mejor dicho. Esa chica es bastante linda, yo la vi y hay cosas difíciles de que decir que se operó porque vemos y no parece que se hubiera hecho algo, ya después no sabemos, pero en fin está preciosa y entendemos por qué es escogida como la visual del grupo. Ixi Lía. Ella ha sido elogiada múltiples veces en su pre-debut, si vemos esta chica ha sido lindísima en pre-debut, me parece muy guapa, si vemos ha tenido buen cuerpo, ha tenido buen rostro. Incluso una de las idols que ha opacado a varias de sus compañeras visuales, el tema es que ella a lo largo del tiempo se hizo cositas que no parece la misma en pre-debut. Yo creo que esta chica es linda, el problema es como le dicen se tocó la cara y no debió hacerse eso, también parte de la nariz, de verdad muy linda Lía en pre-debut. Suwa Hidle. Podemos ver en sus fotos de pre-debut que Suwa era una chica muy linda, de hecho era bien elogiada en su grupo en pre-debut, de hecho porque si vemos incluso ella no se tocó muchas cosas. Por ejemplo yo pienso que su nariz y afinamiento pero después de eso lo más natural de su grupo, vemos que Suwa no ha tenido tantos cambios. Como digo es una belleza en pre-debut que dejó sorprendidos porque seguro pensaban que era operada como sus compañeras Kof Kof pero se dieron un estrellazo contra la pared y vieron que no era así. Kazuha Leeserafim esta chica fue la más elogiada en su pre-debut, porque vemos a una chica demasiado guapa. A una chica que sorprende a muchas personas ya que no se ha hecho muchas cosas o a lo mejor sus operaciones no son tan notorias como la de las otras chicas. Esta chica sin duda se parece a Susie de Misa, tiene ese aire, tiene una visualidad bastante bella, aunque lo que si siento y espero no ofender a sus fans que le hace falta brillo, la noto un poco apagada. Creo que deberían de darle algo más como que no se otro tipo de maquillaje quizás pero algo le falta no se es mi sentir. Creo que esta chica tiene futuro obviamente ahora la empresa le ha dado el puesto de Kinderam, esperemos tan bien sus fans se esfuerzan y bueno la hagan resaltar bastante. Sumin Stike, muchas personas nos sorprendimos cuando vimos a Sumin e incluso las personas los coreanos vieron a esta chica muy linda, porque vieron una belleza no tan superficial a diferencia de otros grupos. No de Stike porque sabemos que las chicas son son tan operadas como otras pero sin duda tiene una belleza muy linda muy adorable a mi punto de vista. Bai Ji Wenin de esta chica ha sido la sensación para muchos chicos y chicas, porque cuando su hermano se hizo famoso y se enteraron que su hermana iba a ser famosa, empezaron a investigar todo sobre Bai Ji y se pudieron dar cuenta que todos los hermanos son muy naturales, que si vemos bien ellos no parece que fueran operados, hasta esta chica es más natural que la visual del grupo que Pierre, creo que sin duda. Es una de las idols que tú dices wow que belleza tiene, wow que linda, igual que sus hermanas, si sus hermanas debutan serán igual de guapas. Isa de Stike, la verdad que Isa es una de las chicas más guapas y naturales en pre-debut, vemos que esa chica casi ni cambió nada, no sé si es que la empresa o las personas no han revelado más fotos, pero sin duda que si no es eso. Sin duda es guapísima, es una chica que ves y te sorprendes porque ese visual no lo ves seguido, es difícil que se puedan ver chicas muy guapas en el kakapop, pero pues ya ven que Stike siendo grupo visual. Tiene a muchas chicas que han nacido guapísimas en pre-debut. Su Joonden Mixx esta chica es demasiado hermosa, es más me arriesgo a decir que la idol más hermosa en pre-debut, hay chicas muy guapas pero sin duda esta chica ha sorprendido a muchas personas incluidas yo. Porque si ven sus fotos en pre-debut, ven a una chica que me arriesgo a decir que casi nada se ha hecho, quizás los ojos pero después se la ve demasiado natural. Ojo que en este ranking no se basa en quien se operó menos pero sin duda su Joon de este ranking objetivamente, es la más guapa, hay que admitirlo, y pues sin duda la visual perfecta en un grupo muy flopero, una pena. Joon Mixx, una de las idols que nos dejó sorprendidos a todos, es que bueno yo no sabía que era tan guapa en pre-debut, ustedes pueden verla y era de contextura gordita saben. Vemos que también tenía el mismo rostro incluso se veía bien visual antes de su pre-debut, para mi incluso es más guapa que su Joon en pre-debut, ahora es tan como empate pero creo que por algo la empresa pensó en ella para que debute en ese grupo. ¡Suscríbete al canal!